En el 33º nuevo episodio de Yali Sapkini, Seiran y Zuna están asustados pero no darán marcha atrás. Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir protagonizan el nuevo episodio de Yali Sapkini en Star el viernes 19 de mayo. El argumento del nuevo episodio de Yali Sapkini, que estará en pantalla el viernes 19 de mayo, es el siguiente. Ferit y Abidin secuestraron a Seiran y Zuna en la boda. Intentan encontrar el lugar más seguro al que ir. Seiran y Zuna están decididos a no desviarse de su camino, aunque tengan miedo. Zafet, Aga y Kazmaga llegan a la mansión para ajustar cuentas con los Koran. Esmei hace una salida inesperada a Kazm. Todos en la mansión se unen para encontrar a Ferit, Seiran y Zuna. Fuat, junto con Azuman, entra en acción para apoyar a Ferit. Tark se echa al cuello de Fuat al igual que todos los demás. Las noticias que llegan a la mansión lo cambiarán todo. Producida por Oak Richards, la historia pertenece a Gulseren Budaikoglu, Afra Sarasoglu, Mert Ramazandemir y Zetín Tekindor están en los papeles principales. En el reparto de la serie, Gulseren Santrokoglu, Emre Altu, Gose Kansu, Ersin Ark, Berín Posam, Dogu Kampolat, Irem Altu, Osnur Serceler, Juliad Ullar, Diren Polatogullar, Sesim Bosak, Jigit Tungray, Buse Buse Karaman, Selenos Bayrak, Umut Geser. Mansión Kapo está en Star todos los viernes con nuevos episodios. Mansión Kapo está en Star todos los viernes con nuevos episodios.